En Veracruz, habitantes siguen trabajando para limpear los destrozos que dejó Grace. Han pasado tres días y piden al gobierno acelerar la ayuda. Muy difícil, muy fuerte este huracán. Yo pienso que estuvimos hasta como a 170, 180 kilómetros por hora. Ya muy fuerte, de verdad. Este vino a ser un desastre de colucho. Don Pedro es uno de los tantos habitantes que ha ayudado en las labores de limpieza de todo lo que destruyó el huracán Grace a su paso y lo dejó sobre las calles de Tecolutla. A tres días del impacto, la misma población sigue levantando troncos de árboles, ramas, vidrios, tinacos y láminas. Esperemos que llegue la ayuda del gobierno porque la verdad sí se nos ve afectado muchísimo aquí en Tecolutla y esperemos contar con el apoyo del gobierno principalmente. Estos daños vinieron a acentuar la crisis económica que de por sí ya padecían los comerciantes, restauranteros y hoteleros por la pandemia, en la que había disminuido mucho el turismo. Pues ahorita como está la situación, sí, esperemos que poco a poco se pueda ir solucionando esto. Está muy mal el tiempo y nos tenemos que ir ya mañana. Desconocen cuánto tiempo se podrán llevar en recuperar de la destrucción que Grace dejó a su paso por este municipio, pero piden al gobierno que los apoyen para que sea lo más pronto y puedan reactivarse. Mientras tanto, el presidente López Obrador ya se encuentra en la entidad. Se prevé que presente el plan de apoyo a los damnificados por Grace. Hace unos momentos encabezó la ceremonia conmemorativa de los 200 años de firmados los tratados de Córdoba que acordaron la independencia de México y el retiro de las tropas españolas. Gracias.